¡Hola, hola, faraduleros! ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta tarde de jueves? Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy tenemos, como siempre, mucha información del mundo de las telenovelas y las series. ¿Qué está pasando en el mundo del entretenimiento? Lo van a saber en los siguientes minutos. Como siempre, dándoles la bienvenida en este programa multiplataforma que pueden ver por Facebook y por YouTube. Tenemos mucha información de telenovelas. Vamos a empezar también a hablar de series y de plataformas. Porque Disney Plus, esta plataforma que ya fue lanzada en los Estados Unidos, en donde podemos ver el contenido de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic. Pues todas estas empresas están unidas a Disney Plus. Pero la verdad es que la gente se está quejando muchísimo del contenido. Empezaron las quejas, por supuesto, a raíz de la película Mulan. Esta película que se suponía iba a salir en los cines de forma normal, ¿no? Pero con la pandemia esto se complicó y decidieron lanzarla ahí, haciendo un cobro extra de $30 dólares. Algo así como $700 pesos mexicanos. Y pues ya cada quien en su país hace la conversión. Pero son aproximadamente $30 dólares. Lo que cuesta, por supuesto, esta cuestión de Disney Plus. Disney Plus, efectivamente, pues está quejándose muchísimo los suscriptores. Porque aseguran que no está dando el contenido que ellos esperaban. ¿Cómo la ven? Así están las cosas con Disney Plus, que llegará a México en el mes de noviembre. En más información de series, resulta que ya salió el tráiler de la nueva serie de Netflix que se llama Alguien Tiene Que Morir. Es Manolo Caro quien ha desarrollado este proyecto para Netflix. El próximo 16 de octubre se estrena y llegará a dicha plataforma. Este drama de tres capítulos con un elenco multiestelar desde su anuncio, donde va a estar Cecilia Suárez, Carmen Maura, Alejandro Spacer, a quien acabamos de ver en el club y, por supuesto, en la serie con Maite Perroni. Y a, por supuesto, el ganador de baile Isaac Hernández. Alguien Tiene Que Morir es un thriller de época ambientado en la España de 1950. La trama se desata cuando un joven, tras ser llamado por sus padres, debe volver de México para conocer a su prometida. Pero para sorpresa de todo el pueblo, regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet. Es un poco la premisa de lo que será esta serie, que está aproximadamente a un mes de estrenarse por Netflix. Esperamos que la rompa esta vez Manolo Caro, que logre reinventarse y que nos logre presentar una producción de calidad como muchos realmente le reclamamos. Porque yo en lo personal creo que La Casa de las Flores no fue la producción más acertada. Pero en esta ocasión, Manolo regresará a la misma plataforma Netflix y nos presentará a alguien. Alguien Tiene Que Morir. Ahí la idea de esta serie. Vámonos con Falsa Identidad. Esta producción de Telemundo, protagonizada por Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Eduardo Yañez y Dulce María. Esta producción en su segunda temporada está a punto de llegar a la pantalla. Está en cuenta regresiva. Regresa a la televisión en el próximo 22 de septiembre. Para ser muy exacto, el 22 de septiembre, la segunda temporada de esta producción. En la cual tenemos muchas dudas. ¿Hasta qué capítulo va a llegar el personaje de Dulce María? ¿Hasta qué va a pasar con Camila Sodi? Hay como muchas dudas respecto a cómo se va a desarrollar esta segunda parte de la exitosa serie de Telemundo. En información de Televisa, aquí estamos viendo en esta imagen en la pantalla a Rebecca Jones. Rebecca Jones regresa a la grabación de una telenovela a través de Te Acuerdas de Mí. Producción de Carmen Armendariz. Producción de Carmen Armendariz, en donde también, por supuesto, está Gabriel Soto, Fátima Molina, Elena Rojo y un reparto que se acuerdan que lo comentamos en un video pasado. Pues Rebecca Jones regresa a Televisa a grabar con la debida Susana Distancia, con los debidos cuidados, como le estamos viendo justo en la pantalla, con una careta. Porque, pues efectivamente están grabando, ya te acuerdas de mí, iniciaron grabación esta semana. La telenovela la veremos a principios del 2021 y es un remake, es un refrito de una telenovela turca. En información que no sé si les va a gustar o no les va a gustar, porque ya no se sabe, porque ustedes de repente dicen, es que la imagen de José Ron está saturada. Otros dicen, qué bueno que regresa, me encanta ver a José Ron. Lo que es un hecho es que sus telenovelas funcionan. O sea, criticado o lo que quieran, pero funciona. Ahora, pues se ha confirmado que sí va a ser el protagonista de la telenovela de Juan Osorio, porque se dijo primero que sí, que va con Ariadne Díaz de pareja. Luego José Ron dijo, pues yo no estoy confirmado y háganle como quieran. Y luego ayer, dice Juan Osorio, en una entrevista con Javier Poza, dice no, claro que sí, José Ron es el protagonista de mi telenovela. Por lo tanto, pues no dejarán descansar la imagen de José Ron. Van a seguirla saturando porque es de los pocos actores exclusivos que quedan en Televisa. Gente como David Cepeda ya no es exclusivo, pero en el caso de José Ron sí lo es. Así que lo van a seguir explotando por un buen tiempo. José Ron, confirmado como el protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? de Juan Osorio. Bueno, ayer se presentó la telenovela Imperio de Mentiras, la producción de Giselle González para Televisa. La protagonista es Angelique Boyer. Y entonces, pues se comenta a través de las redes sociales. Por supuesto, la gente tiene una gran expectativa de ver el inicio de esta historia del próximo lunes. Entonces, telenovela que también, para variar, es turca, la original. Y Giselle González habló de cuáles son las fortalezas. La productora dice cuáles son las fortalezas de esta telenovela. Y dice que el detonador es la tragedia, la muerte del padre, de la protagonista y de la prometida del personaje principal masculino. Hay una línea de thriller muy importante y allí es donde Leo, el escritor, dice Giselle, pone su sello. En el thriller hay que tener pluma fina. En cada capítulo tienes que ir dando pistas sutiles para que cuando se resuelva el final, digas ¡Claro! ¡Claro! Giselle González detalló que la producción cuenta con numerosas escenas de acción que han tenido que grabar de forma escalonada. Debido a lo complejo que es pedir los permisos en la situación actual en CDMX en Semáforo Naranja. Situación en donde se restringen ciertas actividades. La versión mexicana tendrá 92 capítulos, cuyas grabaciones estiman finalizar en noviembre de este 2020. Y el próximo lunes, próximo lunes estrena Imperio de Mentiras. La que no va a estrenar novela y que seguramente no le va a gustar esa noticia es Livia Brito. Se revela que no irá en la telenovela de Médicos en su segunda temporada. Ella fue la protagonista, aquí la vemos en la pantalla justo hacia pareja con Daniel Arenas. Pero no va. Todo indica que por todo esto que ha pasado en los últimos meses, sus enfrentamientos con la prensa, su desprestigio, su imagen deteriorada, todo sumado, hace que Televisa vuelva a decirle ¡No vas! Tú no vas. Tú en este momento te quedas en la banca porque es exclusiva de Televisa. Pero así le dijeron con ¿Te acuerdas de mí? Así le dijeron con qué le pasa a mi familia. Y ahora le dicen con Médicos. Tampoco va a ir en Médicos. Según la información extraoficial, pero de muy buena fuente, Livia Brito no será la protagonista de la segunda temporada. Ella dice que quería descansar. Ella dice que es porque pues de alguna manera ella tenía que descansar y estar tranquila, que ella había decidido no hacer nada. Pero no es cierto. La decisión la han tomado en Televisa. ¿Para qué nos hacemos? Quien la va a sustituir es Eva Sedeño, a quien acabamos de ver en Te doy la vida y que tuvo mucho éxito. Y quien también fue rechazada por Carmen Armendariz para su nueva novela. Pero miren, el güero Castro más vivo dijo Yo me la llevo y será la protagonista de Médicos, Línea de Vida, segunda temporada. Ahí está la información del mundo de las telenovelas y las series. Como siempre, muchas gracias por estar en este canal. Te mando un fuerte abrazo. Suscríbete. Déjale un me gusta a este video. Y nos vemos mañana. Por supuesto, te dejamos a través de la pantalla, nuestras redes sociales. Alejandro Z Radio, Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio 1. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!